Sábado 9 de septiembre del año 2023, segundo sábado de este mes de agosto del año 2023. Soy el doctor Almer Huerta, gracias por estar con nosotros en este subespacio vital edición fin de semana por el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Donde quiere que usted se encuentre, gracias por estar con nosotros. Sábados al mediodía son momentos ocupadísimos y el hecho que usted esté con nosotros en el programa el día de hoy representa muchísimo para todos los que hacen posible que este programa salga al aire. Es un equipo completo, gracias por estar con nosotros. La noticia es pavorosa, la que viene de Marruecos. Marruecos. Marruecos tiene cuántos habitantes, tiene casi 40 millones de habitantes, 38 millones de habitantes. Una de sus ciudades más importantes es la ciudad de Marrakech, que tiene un millón y medio de habitantes. Ayer hubo un terremoto, 6.8. Pero los terremotos no son frecuentes en esa zona y ha caído todo. Inmediatamente después de anunciado el terremoto, ya estaban diciendo 260 muertos. Cuando eso ocurre en los primeros minutos de un evento como este, significa que el contagio de muertos va a estar en miles. Y esta mañana ya se anunciaban más de mil muertos en Marrakech. Lo cual nos debe hacer ver en ese espejo. Nosotros en el Perú vivimos en una zona eminentemente sísmica. Recuerde usted, la preparación es importante. La identificación de los lugares más seguros en su casa, en su oficina, en donde quiera que usted se encuentre. Es muy poco probable que podamos hacer algo para evitar los daños o la muerte en el momento mismo del terremoto, si no planificamos. En su casa, ¿ya usted ha identificado las zonas más seguras? En su oficina, ¿sabe usted dónde quedan las columnas más seguras? ¿Qué es lo que haría si ocurriera un terremoto grande en ese momento en Trujillo, en Arequipa, en Lima? ¿Ya sabe cómo reunirse con su familia? ¿Ya tienen un grupo? ¿Ya lo han ensayado? La preparación es sumamente importante. La preparación para un terremoto es sumamente importante. Porque no solamente puede disminuir el número de fallecimientos, el número de daños, sino que va a ayudar mucho a que al estar mentalmente preparados, se pueda aceptar un poco mejor, entre comillas, el daño que pueda ocurrir porque no está preparado. Este tipo de eventos, como el que ha sucedido en Marruecos, deben servir como un espejo para que nosotros sepamos cómo actuar llegado el momento. Y le vuelvo a preguntar, señor, señora, ¿está su familia preparada para un terremoto? Regresamos, no se vaya. Y ya estamos de regreso en el programa. Herma, muchísimas gracias por estar en esta edición fin de semana de su Espacio Vital en el Aire Saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Herma Huerta, gracias por estar con nosotros. Antes de empezar a tomar sus llamadas telefónicas, porque el programa de los días sábados es un programa vuestro completamente para preguntas y respuestas, permítame brevemente recordarle los temas que tocamos esta semana en Espacio Vital. Recuerde que del mismo modo que RPP Noticias se esfuerza por mantenerlo a usted informado diariamente con lo que pasa en el Perú, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en los deportes, en los espectáculos, etc. Nuestra misión es que usted esté también bien informado en lo que es el campo de la salud, ¿verdad? Entonces, todos los días tenemos a las 7 y 20 de la mañana un segmento de 4 o 5 minutos de salud que se llama Espacio Vital. Y ahí comentamos temas, publicaciones científicas recientes que son del interés de ustedes. Y en las tardes tenemos el Espacio Vital de 5 a 6 de la tarde, en el que dos días a la semana tenemos entrevistas y los otros tres días preguntas y respuestas. Por ejemplo, le voy a hacer algunas preguntas y a ver qué piensa usted si no escuchó el programa. Si usted escuchó la rotativa del aire, ya sabe la respuesta. Si no la escuchó, dice, ¿cuál será la respuesta? ¿Y dónde puedo averiguarla? Pues todo eso está en el Internet. RPP Noticias tiene un repositorio, señor, señora, de todos los programas de la radio. Entonces, por ejemplo, esto que le digo, este pequeño segmento se llama Podcast, está allí en la página para que usted escuche. Por ejemplo, el lunes. A ver, le hago una pregunta, señor, señora. Si usted tuviera que escoger entre quién lo va a operar, un cirujano varón o una cirujana mujer, ¿por quién se dejaría operar? ¿Hay algún estudio que haya documentado qué cirugías tienen menos complicaciones? ¿La cirugía hecha por una mujer o la cirugía hecha por un hombre? ¿Usted qué dice? Pues ahí está. Eso fue el tema del lunes. El martes, ¿qué vimos? Algo sumamente importante. Las redes sociales se están convirtiendo ahora en los vendedores de aceite de culebra. Ahí le pueden vender cualquier cosa. Hay un mensaje que está circulando muchísimo en el que me muestran a mí con el ojo rojo que me han pegado en un estudio de televisión. Porque esto me opuse, dicen ellos, a que se prohíba un medicamento que sirve para alargarle la vida a la gente. Bueno, un timo, un fraude increíble, pero ahí está. Y la gente lo cree. Y ya les he contado, como amigos míos, educados, colegas, todos se lo han creído. Me dicen, déjame, ¿estás bien? ¿Cómo han podido haberte hecho eso? La familia me llama por teléfono. ¿Estás bien? Te han roto el ojo. Entonces, hay necesidad, señor, señora, que cada vez que usted reciba un mensaje de salud por el WhatsApp, un mensaje de salud por el Facebook, que son chiqueros, usted diga, ¿quién manda esto? ¿Cuál es el objeto? A ver, ¿dónde está el gato encerrado? Y usted lee, ah, están vendiendo porquería. Ah, por eso es. Así que, eso fue el martes. El miércoles, pregunta. Cuando usted se vacuna, y la vacuna requiere dos dosis, como la de COVID, por ejemplo, ¿es conveniente vacunarse en el mismo hombro las dos dosis, o uno puede escoger un hombro para una y el otro hombro para otra? ¿Hay alguna diferencia en la inmunidad si uno se vacuna en hombros, en brazos diferentes? Pues esa fue la del miércoles. La del jueves. ¿Cuáles son los cinco elementos que explican más de la mitad de las muertes por enfermedades del corazón en los adultos? Cinco. Esto lo repito. Tener una diabetes sin control, fumar cigarrillos, tener un peso no saludable, tener un examen de sangre en el cual haya mucho colesterol y fumar cigarrillos. Ahí está. Mire, esos son los cinco elementos que van a hacer de que una persona, si los tiene, vaya a morir más temprano del corazón. Y ayer vimos un artículo interesantísimo. Todo esto está publicado. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo humano, señora? ¿Se acuerda, señor? ¿Cuál es la temperatura normal del ser humano? Bueno, si usted ha dicho 37, ahí está lo correcto, 37 grados centígrados. Y los más puntillosos van a decir 37.1. Perfecto. Bueno, han hecho un estudio increíble, interesantísimo, que se publica esta semana en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos. Y sé lo que han encontrado, que en realidad la temperatura del ser humano es más baja de lo que pensábamos, es 36.6 grados centígrados. ¿Qué importancia tiene esto de que, sobre todo en las personas mayores, una temperatura de 37.2, 37.3 ya puede indicar una fiebre? Y usted dirá, ¿y de dónde sacaron entonces eso que 37 era lo normal? Pues de un estudio de 1851, que lo hizo un alemán, que le midió a 25.000 alemanes la temperatura un millón de veces. Entonces, ¿qué paciencia de este científico? Y ahí sacó el promedio y salió que era 37. Pero entre esos 25.000, imagínense, en 1851, de repente había gente con infecciones, con tuberculosis, con diarrea, que no estaban tan enfermos, pero se les tomó la temperatura igual. Y eso, obviamente, falció los resultados. Así es que los seres humanos tenemos un poquito menos de temperatura de lo que pensábamos. Es 36.6 grados centígrados. Y también, en nuestro espacio vital, ya esta vez en la tarde, el jueves no hubo este programa por el Partido Perú-Paraguay, ¿verdad? Que empatamos. Y el martes tocamos un tema que es motivo de muchísimas preguntas vuestras. La famosa culebrilla, herpes zóster. ¿Qué cosa es el herpes zóster? ¿Por qué ocurre el herpes zóster? ¿En quiénes ocurre el herpes zóster? ¿Cómo se da el herpes zóster o culebrilla? ¿Tiene curación? ¿Existen tratamientos? ¿Qué complicaciones puede dejar? ¿Está usted interesado en este tema? Igual. Todos estos temas, los diarios de la mañana, como las entrevistas de la tarde, incluyendo las preguntas y respuestas, todo queda almacenado en la página de RPP Noticias. Usted entra al internet, pone rpp.pe. Le sale la página con los titulares, etc. En el lado izquierdo, en la parte alta, hay como una especie de rayitas horizontales. Usted hace un clic allí, le sale todo un menú. Y uno de esos dice radio. Usted hace clic en radio. Cuando cliquea en radio, le salen todos los programas de la radio. Y ahí busca usted espacio vital y puede escuchar el programa en el momento que usted lo desee. Ahora sí, regresamos con sus llamadas telefónicas después de los titulares de la hora. No se vayan. Vamos al mediodía. Son sábados de música criolla en este su espacio vital, edición fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Sábado 9 de septiembre del año 2023. Soy el doctor Lema Huerta. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, los invitamos, por favor, a que llamen si ustedes lo desean, a los teléfonos de RPP Noticias o nos escriban sus mensajes de WhatsApp que estamos listos para responder a sus preguntas. Dos doce cuarenta y uno cero cero dos doce siete uno seis cinco cero ochocientos trece catorce cero y el WhatsApp el nueve cuarenta y dos cinco noventa y uno cinco treinta y dos están listos para que usted los pueda llamar. Tenemos, me parece oyente, María está en San Juan de Miraflores. María, muy buenas tardes. Bienvenida al programa en que la podemos ayudar. Doctor, buenos días. Doctor, por favor, quiero preguntar sobre el hígado. Acá tengo una ecografía, que tengo un tiste, no sé. Pero, doctor, mira, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho de ciento treinta y cinco milímetros y lóbulo izquierdo de ochenta y cinco milímetros. Acá es una pregunta, doctor, por favor. Se muestra el ángel anícogénica tipo quística de medidas sesenta y dos por de sesenta y dos. Esto tiene que operarme, doctor, por favor. Muy bien. María, me está escuchando, ¿no es cierto? Sí, doctorcito, estoy escuchando, doctor. A ver, le voy a poner un ejemplo, María. Ya, doctor. Imagínese que hoy día en la noche, ¿alguien me está hablando? Perdón, discúlpenme, me pareció que alguien me hablaba en el oído. A ver, imagínese que hoy día en la noche, usted en la reunión de la familia, que está con sus hijos o su familia, alguien le enseña una foto. Claro, sí. Una foto, y le dice, María, ¿tú qué estabas haciendo ayer en la tarde? Mira la foto que te han tomado. Usted mira la foto y la mira y la mira y dice, pero esa, yo no soy yo, parece que no soy yo. Pero le dice, no, ese eres tú. Y usted dice, pero no, yo no he estado allí ayer, esta es una foto, nada más. De repente, hasta la han trucado, está inventada esta foto. ¿Verdad? ¿Cierto? Sí, sí, gracias. La idea es la siguiente, doña María. Las ecografías son como una especie de fotos que se toman del hígado. Entonces, cuando se toma esa foto, el radiólogo que la hace, tiene que interpretar, el médico que la ordenó, tiene que interpretar, para saber si realmente tiene valor o no tiene valor, qué características tiene, si hay sospecha de algo o no, y si no está muy clara como la foto que le enseñan en la noche, decir, no, esto no vale mucho, vamos a hacer otro examen que es más certero, una foto con más luz para que se vea mejor. Me dejo entender, María. Entonces, parece que hay algo, parece que hay una bolita de agüita, no estoy seguro de eso, así que solamente su doctor que le mandó el examen va a interpretar. Y si eso no está muy claro, le van a hacer otro examen diferente del hígado, quizás una tomografía para ver mejor, María. Así es que, tranquila, usted está en plena evaluación, pero lo que yo quería decirle a usted y a todos los oyentes es que hay que interpretar con mucha cautela, sobre todo las ecografías, las radiografías, porque eso siempre hay que verlo en el contexto de la persona. ¿Ok, María? Doctor, una preguntita, pero el doctor me dijo, con ese resultado, que me vaya al gastro. Él es lo que va a decir. Entonces, ahora el gastro va a ver eso, y va a decir, esta foto es de media rara. Y ahí va a hacer lo que le estoy diciendo, a ver si le ordena otro examen, ¿ok? Hay una tomografía, ¿no, doctor? Si es que fuera necesario, eso lo va a decidir el doctor, ¿ok? Del gastro. El gastro, correcto, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, doña María. Dos semanas no han venido. Ay, mamita, sí, estuve de vacaciones. Gracias, María. Un beso muy grande y gracias por escuchar el programa aquí en RPP Noticias. Muchas gracias. Entonces, el concepto es el siguiente, señor, señora, y no nos vamos a cansar de repetirlo. Los exámenes auxiliares, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, exámenes de sangre, exámenes de orina, biopsias, todos los exámenes siempre hay que interpretarlos en el contexto del paciente. ¿Quién es el paciente? ¿Qué síntomas tiene? ¿La calidad del tipo de examen? O sea, no es cuestión de solamente mirar y decir, ah, tal cosa. No es así. Ana María está en San Juan del Lurigancho. Ana María, bienvenida al programa. Doctor, buenos días. Doctor, quisiera que me oriente. Más que todo, mire, hace tres semanas yo empecé con una gripe. Y me fui al médico y me dijeron que, bueno, era una gripe normal. Me hice la prueba de COVID, no tenía COVID. Y me fui por emergencia. Me pusieron de exametazona porque me faltaba el aire. Y luego me dieron y se me bajó un poco. Pero después del cuarto día me comenzó a venir la tos fuerte con bastante flema. Estuve con las medicinas hasta la semana pasada, que me fui otra vez al seguro. Y el doctor me dijo que tenía los bronquios. Yo pensé que tenía el asma porque a mí anteriormente me habían dicho que yo tenía asma. Entonces, me dijo que tenía los bronquios. Y me recetaron prenisona. Muy bien. Me recetaron inhalador, cebutamol y unos polvitos. Muy bien. Tiene usted una bronquitis entonces. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Mi pregunta es, doctor. Yo sigo, ya terminé. También está hasta hiervias. ¿Cuál es la pregunta? Doctor, tengo que volver a regresar. Pero, ¿a dónde? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Excelente pregunta. Excelente pregunta. La señora está en tratamiento, está en su bronquitis, ella no mejora. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Si estoy en tratamiento del hígado, de los bronquios, o de los riñones, infección urinaria. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si me dan mi tratamiento y no mejoro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a escuchar la pausa y regresamos con la respuesta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando no mejoramos durante un tratamiento médico? Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital, edición fin de semana, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Herma Huerta, gracias por estar con nosotros en el programa. Usted nos escucha en alguna de las 24 regiones de nuestro país, en la provincia constitucional de Alcayao y a través del audio player, en algún lugar del mundo, porque RPP Noticias es ahora una radio global. Gracias por estar con nosotros. Antes de ir a la pausa, nuestra oyente Ana María nos hizo una pregunta sumamente importante. Y esto es algo que nos pasa a todos y nos va a pasar a todos en algún momento. Ella desarrolló una infección respiratoria alta, parece un virus, una gripe, COVID negativo. Desarrolla luego una bronquitis, la flema, la tos, le fastidia. Y está tomando los medicamentos que le ha dado el doctor, la doctora que la ha visto, pero no mejora y ella está confundida porque dice de repente yo tengo asma y no se han dado cuenta. Entonces yo tengo dudas, no sé si tengo asma, ¿por qué no mejoro? ¿Qué debo hacer? Mira qué importante. Usted, señora, por ejemplo, pueda que tenga una infección urinaria, tiene todos los síntomas, va con el doctor, la doctora le da su medicina, pasan 8 o 10 días, sigue con los problemas. Usted, señor, de repente tiene un problema en el hígado, lo que sea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos bajo cuidado médico y lo que nos dan no funciona o aparentemente no funciona? Pues tenemos dos opciones y las hemos dado ya antes en el programa. Dos opciones, no hay más. Estas dos opciones son para, digamos, ejercer el derecho del paciente a lo que se llama el seguimiento médico, la reconsulta, el seguimiento. ¿En qué consiste esto? Una opción, usted va con el mismo doctor, con la misma doctora. Si es de su confianza, su médico de cabecera de hace tiempo, y lo llama, la llama, le dice, doctor, doctorita, mire, no estoy mejorando. ¿Se acuerda? Ay, sí, Camarilla, me acuerdo de usted. Pues mire, no estoy mejorando, estoy un poco peor, tengo esto, tengo esto, quisiera que me reevalúe, por favor, reevaluación. Ah, claro, venga, venga. Entonces, el doctor, la doctora, en la reevaluación, hace como una nueva consulta. Vuelve a preguntar un montón de cosas. Tomó la medicina, como le dije, las horas que las dije, qué síntomas se han agregado, cómo son, a qué horas son, qué más, aparte de la tos, en este caso, tiene fiebre, tiene esto. O sea, toda una reevaluación. Luego, vuelve a examinar. Dice, caramba, mire, cuando yo la vi el otro día, no tenía esto, esto. Ahora, mire cómo lo tiene, se reevalúa el caso y le da un nuevo tratamiento. Esa es una opción. La otra opción es que si no confía en su médico, y usted tiene todo el derecho de no confiar en su doctor, lo ideal sería que lo haga, ¿no? Pero si no, no, busca otro médico, busca otro doctor y busca otra opinión. Simplemente le dice, yo tenía esto, 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 esto. Desarrollé esto, 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 esto. Un médico, un colega suyo, mire lo que me ha dado. He estado tomando tantos días, me siento peor. Yo quiero que usted sea mi doctor, porque la verdad es que no quiero regresar con el otro doctor. Eso es lo que tiene que hacer. Usted escoge, señor, ¿ok? Vamos a ver. Llega aquí un mensaje de WhatsApp. Vamos a escucharlo. Doctora Elmer, buenas tardes. Le habla María de Trujillo. Mire, tengo a mi mamita de 83 años. Ella viene con mucho malestar de cabeza, pesadez en lo que le llamamos la mollera, dolor de cabeza. Le hemos sacado análisis y le sale una hemoglobina de 11.1, una glucosa de 96.2, un colesterol total de 228, y unos triglicéridos de 117.6. Solamente le han recetado la ortobastatina y dolor neuropleforte. Dígame, la consulta es, o sea, al menos ella tomando la medicina tiene ya una semana y aún sigue con ese malestar. Bueno, la doctora le dijo que es a consecuencia de su hemoglobina baja y su colesterol alto. ¿Será por eso la consecuencia o no recomendaría a usted de repente hacerle otros exámenes? O no sé, quisiera su consejo, doctor. Muchísimas gracias. A ver, señora, de lo que usted nos pregunta allí, lo más llamativo es que la señora tiene anemia. Habría que estudiar esa anemia. Ella necesita un buen doctor, una buena doctora que estudie esa anemia. ¿Por qué tiene 11 de hemoglobina esta señora? ¿Habrá algo de fondo? Eso es lo que hay que estudiar allí. ¿OK? Eso del colesterol, el colesterol alto no da síntomas. O sea, que le hayan dicho, el dolor de cabeza es por el colesterol, mentira. El colesterol alto no da síntomas. Así que yo le aconsejo quizás que busque otro doctor, otro médico, que le estudien bien su anemia, para que le determinen por qué motivo tiene este problema. ¿OK? Dice aquí en este mensaje, mi nombre es María, escribo desde Jaén. Me han diagnosticado una adenomiosis mediante una ecografía transvaginal. El médico me ha dicho que me tiene que sacar el útero. Yo tengo 44 años. Mi menstruación es tan abundante que he llegado a tener 7 de hemoglobina. Quisiera que, por favor, me aconseje qué debo hacer. Es una excelente pregunta. ¿Qué cosa es la adenomiosis? ¿Debe operarse? Vamos a escuchar los titulares de la media hora. Recuerden que cada media hora los periodistas de RPP Noticias, día y noche, 24-7, tienen titulares para usted, para que se entere qué pasó en la media hora anterior. Regresamos eso y cuando regresemos, hablemos de la adenomiosis, qué cosa es y si se debe operar o no. Regresamos. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición fin de semana de su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Antes de ir a la pausa, leímos el mensaje que nos había enviado nuestra oyente María a través del WhatsApp desde Jaén. Ella nos dice, me han diagnosticado mi médico ginecólogo adenomiosis mediante una ecografía transvaginal y el doctor me ha indicado que me quiere extraer el útero. Tengo 44 años. Mis menstruaciones son tan abundantes que he llegado a tener 7 de hemoglobina. Quisiera saber qué opciones tengo. A ver, María Einheim, mire, para empezar, ¿qué cosa es adenomiosis? La palabra adeno significa glándula, adeno, glándula. Mio significa músculo. Osis significa un proceso. Entonces, adenomiosis, glándula y músculo, ¿qué significa esto? Recordemos que es el útero. El útero o matriz es como una papaya. Imagínense que usted agarra una papaya, señora, y la corta por la mitad con un cuchillo filudo. Ahí está la papaya partidita, ¿verdad? Entonces, ve la cáscara de la papaya, luego ve la comida de la papaya, lo que se come, el amarillito, y luego en el centro de la papaya un hueco, ¿verdad? Donde están las pepas, ¿cierto? El útero es idéntico en su estructura. Si usted corta un útero o matriz por la mitad, idéntico que la papaya. Tiene una cáscara, tiene una carne, es el músculo del útero, que vendría a ser la comida de la papaya, y luego tiene un hueco también. Ahí es donde crece el bebé. Se llama la cavidad endometrial. Y el equivalente de las pepas de la papaya es un tejido que se llama endometrio. Endo significa dentro de metro útero. Endometrio. Eso está dentro de esta cavidad. Cuando la mujer menstrua, se desprende, se descascara este endometrio, y eso sale una vez al mes con la menstruación. Entonces, ¿qué cosa es la adenomiosis? Adeno, ya le dije que es glándula, y se refiere a estas glándulas del endometrio, que solamente deben estar allí, en la cavidad. Mio significa músculo. Adenomiosis, ¿sabe lo que significa, señora? Que hay algunas mujeres que no se sabe por qué, que el tejido del endometrio, que solamente debe estar allí en la cavidad, penetra profundamente y se invade, e invade el músculo del útero. Eso significa adenomiosis. O sea, en usted, señora María, su endometrio está invadiendo el músculo del útero. Eso no es cáncer, pero causa lo que usted tiene, sangrados muy profundos. Entonces, los tratamientos son, obviamente, de menos a más. No sé si ya trataron las hormonas en usted, si con las hormonas eso no funciona. Pues entonces, sí, la histerectomía es una posibilidad, ¿ok? Así es que, ojalá que pueda usted decidir bien. Pero, sí, si usted me pregunta, ¿se puede o no hacer una histerectomía? La respuesta es sí, sí se puede. Si usted me pregunta, ¿a mí me conviene? Eso yo no sé, eso lo decide su médico. José está en Arequipa. José, bienvenido al programa. Buenos días, doctor. Qué gusto de escucharlo. Quiero hacer una consulta. En televisión está saliendo una noticia sobre usted que promociona el Inca Group. ¿Es verdad o es cierto o es falso? Es falso, don Josecito, y le agradezco la pregunta. Y quiero aprovechar para decirle a usted, don José, para decirle a usted y a todos los oyentes. Entonces, tengo más de 40 años de médico, don José. Nunca he vendido en mi vida un producto. Nunca. Ni lo voy a hacer. Por el resto de vida que me quede, nunca me van a vender, me van a ver a mí vendiendo un producto, una sal, un calcio, un magnesio. Esa no es mi línea de trabajo. Nunca he vendido nada, ni lo voy a hacer. Entonces, señor, señora, que usted esté escuchando el programa. Si por allí, como don José mira usted en la televisión, en el WhatsApp, o el chiquero que es el Facebook, mira usted allí. ¡Ay, el doctor Huerta, mira! Diga, mentira. Eso no es verdad. Están usando su imagen, están usando su foto sin permiso alguno, porque el doctor Huerta no vende productos. Así de simple. Gracias, don Josecito, por llamar desde Arequipa. Y esa fue una de las noticias que hablamos esta semana, ¿verdad? En la que me sacan con un ojo reventado, porque según él, los vendedores... Pero, ¿qué trafero que son los comerciantes, no? Algunos. ¿Qué traferos? ¿Qué capacidad que tienen para engañar a la gente, a los incautos? Bueno, pues, eso es el mal comercio. Los malos comerciantes, los estafadores. Se aprovechan de cualquier cosa para hacer dinero. Llega aquí una buena pregunta al WhatsApp. Dice, quisiera saber qué cosas son los polimorfonucleares. ¡Qué buena pregunta! Esta es una excelente pregunta. A ver, los polimorfonucleares. ¿Poli qué cosa significa? Poli, diversos, varias. Morfo, forma. Nuclear es el núcleo de las células. Entonces, los polimorfonucleares son un tipo de glóbulos blancos. También se llaman neutrófilos, granulocitos también se llaman, o polimorfonucleares, que son uno de los cinco tipos de glóbulos blancos que existen y que, en este caso, sirven para comerse las bacterias. Se comen a las bacterias que nos están invadiendo. Entonces, los polimorfonucleares son uno de los cinco tipos de glóbulos blancos que existen. Cuando están muy aumentados, pueden indicar que haya una infección por una bacteria dentro del cuerpo. Y a eso, obviamente, queda a criterio del médico hacer la interpretación respectiva. Dice, mi nombre es Juana, tengo 22 años. Tengo cándida albicans. A pesar del tratamiento, siento dolor en el canal vaginal. Y me han dicho que puedo tener VPH. ¿Qué puede tener? ¿Eso es cáncer? ¿Cuánto tiempo después de haber tenido relaciones sexuales aparece el VPH? ¿El VPH solo se contagia a través de las relaciones sexuales o hay otra manera? ¿Tiene cura? ¿Por qué razón te da cándida? A ver, Juanita, usted tiene 22 años. Mire, ya han hecho varios estudios en Europa, en Estados Unidos, en el Perú. No tengo conocimiento, pero estoy seguro que alguien lo debe haber hecho. Cuando se hacen exámenes del virus papiloma humano en mujeres jóvenes de su edad 22, 24, 25, 85% tienen el virus. Es sumamente común. Eso no es para asustarse para nada. ¿Ok? Así es que tranquila. Es en la mujer mayor de 30 años que puede preocupar. Puede preocupar que tenga el VPH. Y sí, se contagia con las relaciones sexuales. Así que usted vaya con un buen ginecólogo que la evalúe bien, pero a los 22 años no está usted en edad de hacerse el examen del VPH. El examen del VPH de los virus papiloma humano en una mujer se hace después de los 30 años de edad. Ahora, ¿por qué da cándidas? Las cándidas son hongos. Eso es otra cosa completamente diferente. Y eso puede dar en una mujer porque está tomando antibióticos, por ejemplo. Muy común. Toma antibiótico para la garganta y le sale el hongo en la vagina. ¿Por qué? Porque el antibiótico mata las bacterias buenas de la vagina y permite que el hongo pueda crecer. Así que vaya, busque por favor a un buen doctor de ginecología. ¿Ok? A ver, dice aquí. Mi nombre es Alfredo desde Huancayo. Por un dolor de cabeza me saqué unos análisis y me han dicho que tengo una hemoglobina. Hemoglobina de 18.80. ¿Qué debo hacer? Uf, hemoglobina de 18.80. Regresamos con la respuesta. No se vayan. Ya estamos de regreso con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su consultorio vital, de su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias. La voz de todo el Perú. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor de Marguerta. Encantadísimo de estar con ustedes como todos los sábados a esta hora. Estamos tomando sus llamadas telefónicas y nuestras líneas telefónicas están abiertas para ustedes. También nuestro WhatsApp. Y justo nos llegó un mensaje antes de la pausa anterior de nuestro oyente Alfredo a través del WhatsApp. Dice, mi nombre es Alfredo, escribo desde Huancayo. Por un dolor de cabeza me hice un análisis de sangre y me ha salido que tengo una hemoglobina de 18.80. ¿Qué debo hacer? A ver, don Alfredo, mire, ¿qué cosa es la hemoglobina? Hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia que es la que le da el color a la sangre. El color rojo de la sangre es por esta sustancia que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. De tal modo que indirectamente uno puede decir, si una persona tiene mucha hemoglobina, es porque tiene muchos glóbulos rojos también. Me dejo entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Muy bien. Dicho eso, un varón, lo normal de la hemoglobina está más o menos hasta 15.5 por allí. 15 y medio. Entonces, la gente que vive en la altura, don Alfredo, puede que tenga un poquito más que esto. 15.8 hasta 16 por allí. Y se dice que es por la altura. ¿Por qué? Porque como en la altura hay menos oxígeno. El cuerpo se engaña y cree que hay poco oxígeno en su sangre. Y entonces estimula a la médula del hueso, al tuétano del hueso, para que produzca más glóbulos rojos. Y al producir más glóbulos rojos, como le dije, entonces aumenta la hemoglobina. Pero poco, pues ahí 15.8, 16 por allí. Ya cuando sube encima de 17, 18, 19, allí estamos entrando, don Alfredo, en otro terreno. Entonces, ahí ya entramos ya en lo que pueden ser las patologías, los problemas de salud. Por ejemplo, existe una condición que se llama la polisitemia de la altura. Poli significa bastante, poli. Cito, célula. Emia, sangre. Polisitemia significa bastantes células de la sangre. ¿Cuáles? Los glóbulos rojos producidos por la altura, pero en un número muy alto, muy exagerado. Eso puede ser una condición que usted pueda tener. Y la otra es más fastidiosa, que es una especie de cáncer de la sangre, pero en el cual ya se producen demasiados glóbulos rojos. No es un cáncer propiamente dicho, no lo quiero asustar, pero se llama ya la polisitemia vera. Ya es una condición. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues haga el esfuerzo, este don Alfredito, para que lo vea un buen doctor o doctora de hematología, para que pueda discernir en usted si lo de usted es, digamos, simplemente natural para usted, no creo, o si ya tiene esta polisitemia de la altura o tiene una polisitemia vera. ¿Ok? ¿Entendido? Muy bien. Vamos con Reinalda, que está en San Martín de Porres. Reinalda, bienvenida. Bueno, buenas tardes, doctor. Me han recetado, a mí me han diagnosticado que tengo la vesícula, pero solamente yo tengo las náuseas, no tengo el dolor en la parte derecha, doctor. Solo en la boca del estómago. ¿Le han hecho sonografía? ¿Tiene piedras? Sí, doctor. Dice 1.068 por 39 milímetros. Muy bien. Tiene usted piedras allí en su vesícula. ¿Cuál es la pregunta? Doctor, ¿me tengo que operar, doctor, o puedo, no sé qué hacer? ¿Cómo voy a saber yo, Reinaldita? ¿Cómo voy a saber lo que a usted le conviene, madrecita preciosa? Lo que yo le puedo decir es que cuando hay piedras en la vesícula, sobre todo si son pequeñitas, doña Reinalda, si son chiquitas las piedras, hay más problemas para que estas piedras se queden atravesadas. Eso es lo que yo le puedo decir. La decisión de operarse o no es una decisión que usted, Reinaldita, tiene que tomar con su doctor, con su doctora, sentaditos, frente a frente, mirando las placas, mirando el tamaño de las piedras, evaluando sus síntomas, decidir si se opera o no. ¿Ok, corazoncito lindo? Mi labor aquí no es decirle, opérese. No, eso yo no lo puedo decir porque no la conozco, Reinalda. Pero sí le puedo decir que el tratamiento de las piedras en la vesícula es la cirugía, porque no hay medicinas ni sustancias que las puedan disolver. Así que siéntese bien con su médico, que le explique bien y decidan si se opera o no. ¿Ok? Ya, muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga. A usted, Reinalda. Gracias a usted. Gracias por entender. Recuerde que este es un programa de radio. ¿Verdad? Este es un programa de radio. Entonces, el diagnóstico médico, o sea, saber lo que tiene un paciente, necesita tres cosas, tres pasos, ninguno de los cuales se puede hacer en la radio. ¿Cuáles son esos tres pasos? Primero, el interrogatorio. Amplio interrogatorio. Decenas de preguntas por cinco, diez, a veces quince, veinte minutos. El doctor pregunta y repregunta, pregunta y repregunta. Segundo, el examen clínico. Importantísimo, vital. Con estos dos elementos, un buen médico, un buen doctor, una buena doctora, con un buen interrogatorio y con un buen examen clínico, oiga, muchas veces tiene 80% del diagnóstico. Y luego viene el tercer elemento, ¿cuál es? El examen auxiliar. La radiografía, el examen de sangre, el examen de orina, el MRI, la resonancia magnética, el CAT scan, en la que ya con eso se afina el diagnóstico. No, recién después de esas tres cosas, señor, señora, un buen interrogatorio, un buen examen clínico y una adecuada y sabia interpretación de los exámenes auxiliares, recién allí el médico puede decirle a su paciente, mire, usted lo que tiene, me parece, es esto. En mi entender, el tratamiento para usted debería ser este, este y este. En mi entender, el pronóstico para usted va a ser esto, se va a curar o no se va a curar, usted va a aprender a vivir con esto o lo que sea, el pronóstico. Eso es vital, señor, señora, que todos lo entendamos. El diagnóstico médico no se hace solamente por un síntoma o por un examen auxiliar. Por eso es que necesitamos más unidades, más postas médicas, más lugares de medicina primaria. Por eso es que me alegra, en el fondo, lo que anuncia Salud, que están abriendo consultorios, 20 consultorios especializados, dice en el hospital Aurelio Díaz Ufano de medicina primaria, incluyendo algunas especialidades. A mí me encantaría que, así como dicen, estamos abriendo 20 consultorios en el hospital, me parece maravilloso, nos digan, estamos abriendo 20 postas médicas en esa zona. A mí me... tendría que... un orgasmo mental. Un orgasmo mental sería que me dijeran que están abriendo postas médicas en los vecindarios. Bueno, el hecho de que habrán 20 nuevos consultorios es muy importante. Ojalá que vayan a la descentralización con más cuidado primario. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Betty Elías produjo el programa hoy día. Benito Chiquiporras estuvo con nosotros. En los controles electrónicos de RPP Noticias. Gracias a todo el equipo de radio... de televisión, perdón, que permitió que usted pueda tener la imagen de televisión. Jorge Montoya, Cati Tadeo, Santiago Ortiz, Pierre Ruiz, Carlin Rodríguez. Y Johnny Padilla está con nosotros. Johnny, qué gusto de saludarte. ¿Qué tienes en el menú de En Escena? No le daremos a nuestros oyentes un orgasmo mental como usted se entusiasmó y dijo por las postas porque así lo tiene que ser, pero le vamos a dar mucho entretenimiento. Es que me encantaría el día que el Minza que salió, Diego, estamos abriendo decenas, centenares de postas médicas. Johnny, yo no tengo un orgasmo, pero así, brutal. La atención primaria, como usted lo dice, es imprescindible. Y las postas son las que nos los da. Correcto. Vamos a tener a William Luna, que cumple 36 años de carrera. Él va a presentar un concierto en el Gran Teatro Nacional, como se debe. Y vamos a tener a una agrupación que es legendaria, que la fundó don Alberto Maraví, el fundador de InfoPesa, ese sello importante. El señor se nos fue hace algunos años. Se llama el Cuarteto Continental, con sus cumbias pegaditas que son clásicas y que se mantiene vigente, evidentemente con nuevos integrantes. Vamos a armar acá un poco la fiesta en unos minutos. Pues ahí me quedo escuchándote, mi querido Johnny. Un abrazo a la distancia. Gracias. Nosotros nos vamos. Gracias por haber estado. Buen fin de semana. Alimentarse sanamente. Hacer actividad física diaria. Y a tener su médico de cabecera. Chao.